Bueno, William, así es, un saludo a la comunidad. Desde la Administración Municipal y a través de la Dirección de Cultura pudimos hacer la gestión con la Secretaría de Cultura Departamental para que nos puedan acompañar este miércoles 19 de septiembre con la obra Pinocho de Casa Teatro Cúcuta. Nos van a acompañar este miércoles en el Parque de los Libertadores a partir de las 6 de la tarde. Esa es una invitación que se hace a toda la comunidad para que pasen un rato agradable y en familia. Ese es un evento apoyado también por el programa de concertación del Ministerio de Cultura a través de la Secretaría de Cultura Departamental y como les decía anteriormente, gestionado también por la Alcaldía Municipal y la Oficina de la Gestora Social. Adicional, pues tenemos el día martes, martes 18 de septiembre, de 3 a 5 de la tarde, un taller con Casa Teatro Cúcuta, así como el que hubo en Alto del Reloj con el actor Julio César Herrera. Va a ser de 3 a 5 de la tarde, pero con un cupo limitado de 15 personas. Entonces, las personas que deciden acompañarnos, o mejor dicho, las primeras 15 personas que se inscriban en la Casa de la Cultura van a tener el privilegio para que mañana martes, de 3 a 5 de la tarde en Casa de la Cultura, puedan gozar de dicho taller sin costo alguno. Hola amigos de Villa del Rosario. Somos la compañía teatral Casa Teatro Cúcuta y estaremos el próximo miércoles 19 de septiembre a las 6 de la tarde en el Parque de los Libertadores, presentando una de nuestras maravillosas obras teatrales gracias a la invitación que nos extiende la Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario. Así que los invitamos para que disfruten con toda su familia este miércoles 19 de septiembre en el Parque de los Libertadores a las 6 de la tarde. Recuerden, invita a la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, así que los esperamos.